Cuando nos dicen las mamás y los papás, yo trato en mi casa a los niños y a mis hijos y a mis hijas por igual, y tú les dices, ja, 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 excuse me, ya, no, es verdad. No porque no quieran tratarlos por igual, claro que quieren, faltaría más, y los adoran, y dan su vida por ellos y por ellas. Pero os he dicho, el sexismo, una de las características que tiene es la invisibilidad por naturalidad que es. No porque sea un fantasma, sino que lo tenemos en nuestra piel, en nuestra mirada, si no acostumbramos los ojos a verlo, que es lo que hace Naiko, a ver dónde aparece el sexismo y cómo se le combate, pues seguimos diciendo, no, no, yo los trato por igual. Pero mira por dónde a las niñas les gustan las muñecas y a los niños las bicis. Mira por dónde. Y resulta que esto pasa desde la India hasta el Japón, hasta Latinoamérica, hasta New York. Mira por dónde. A todos y a todas les pasa más o menos lo mismo. Y en los países nórdicos también. Es decir, es una enfermedad social que destruye la vida de las personas. Y cuando digo destruye, de una forma destruye a los hombres, porque se matan en accidentes, se suicidan. Este año, este verano, por primera vez ha salido la primera cifra de suicidios en nuestro país. Y es mucho más alta que los accidentes de coche, es mucho más alta que la muerte por cánceres o por infartos de corazón. Y ha sido una cifra que ha estado tapada durante años, sabiendo las personas de lo que estaba pasando. Y sobre todo, eran hombres los que se suicidan. No pueden con el fracaso. Con el fracaso social. ¿Cuántos hombres se han suicidado desde la crisis? Miles. Miles. No cientos. Miles. No pueden con el fracaso porque no entienden la construcción que llevan interna. ¿Y por qué? Pues porque no les damos las herramientas.